Para entender cómo llegamos a este punto, en un partido en el que te juegas el pase a octavos, hay que contar la historia desde el principio. Cuenta la leyenda que años atrás hubo un equipo que provocaba admiración y odio a partes iguales, y ese equipo era el Getafe, de Don José Bordalás. Y puede que alguien ajeno a la liga española no lo conozca, pero alguien que seguro que se acuerda es el bueno de Eric Ten Hag, y esta historia merece ser contada con todo lujo de detalles. Para entender cómo el Getafe llegó a conseguir su mejor posición en la historia de la liga con un quinto puesto y llegar a octavos de Europa League cargándose al Ajax del gran Eric Ten Hag por el camino, es imprescindible explicar la figura del que probablemente es el mejor entrenador de su historia, José Bordalás. José Bordalás es un exfutbolista principalmente conocido por sus trabajos como técnico, que además de ser una de las personas con un cambio de estilo más bestia que he visto, ha sido un entrenador que ha estado dando tumbos por muchos de los equipos de la segunda división española e inferiores, hasta que le llegó la oferta que cambiaría su carrera de entrenador para siempre. Y su misión era devolver el Getafe a primera, tras el trágico descenso del club tras 12 años seguidos en primera. Y tras coger los mandos Bordalás, el Getafe no hizo más que subir, subir y subir. Bordalás implantó una filosofía de juego bastante particular, que digamos. Si en este lado de la gráfica está el yoga bonito, crufismo y tiki-taka, el estilo de Bordalás estaría en el otro espectro. Bordalás proponía un estilo de juego hiperagresivo e hiperdirecto en el que sobre todo se recuerda su faceta sin balón. Él y su Getafe eran sinónimos de falta táctica, eran el equipo de la liga que más faltas cometía con bastante diferencia al segundo, pero era con un sentido. Al hacer una presión tan intensa en campo contrario, si el rival lograba sortear la presión debían hacerle falta porque de lo contrario iban a acabar muy expuestos. Y con esta fórmula del éxito basada en ir un tanto al límite del reglamento, el Getafe logró en la temporada 2018-2019 su mejor puesto en liga de la historia del club. Un quinto puesto. Y con esta histórica posición, el Getafe iba rumbo a la Europa League. El Geta logró pasar la fase de grupos con un segundo puesto de grupo por detrás del Basilea, pero quedaba expuesto a que uno de los tiburones caídos de la Champions se cruzase en su camino. Y efectivamente así fue. El Getafe se topó en 16 avos con el todopoderoso Super Ajax, que recordemos que la temporada pasada estuvo a un minuto de estar en una final de Champions. Así que dadas las circunstancias, el Getafe se sabía que no partían como favoritos, por lo que tenían que aprovechar sus oportunidades al máximo y hacer uso del conocido como el otro fútbol. El Getafe realmente logró anular por completo al Ajax, no solo por las pérdidas de tiempo, algo de lo que Ten Hag opinó, sino que también por la presión exhaustiva que le hizo. Ten Hag admitió que el Ajax cayó en las trampas que le puso el Getafe en la presión para que no pudiesen desempeñar ese mismo fútbol que hizo maravillar a Europa hace apenas meses atrás. Pero claro, ahora analicemos el otro plan de partido del Getafe y el motivo del título del vídeo. Con el plan extrafutbolístico se disputaron solo 42,36 minutos del partido en total, cifra absolutamente histórica, no se llegó a jugar ni una parte entera. Algo que sumado a la incomodidad táctica a la que sometió el Getafe al Ajax volvió absolutamente locos a los jugadores y a Ten Hag de Bordalás como impropios de un entrenador. Fue un partido extremadamente caliente, en el que la prensa neerlandesa estuvo criticando la actitud de los jugadores del Getafe durante meses, mientras que en España se crearon narrativas, memes y leyendas sobre este partido, principalmente el de buen despeje Arambarri, que para el que no lo sepa se basa en el jugador del Getafe, Mauro Arambarri, tirando pelotazos a la grada básicamente para perder el tiempo. Instantáneamente se volvió un partido de culto en cuanto a la identidad que le dio al Getafe, Bordalás y básicamente la doctrina bordalista en sí. Y bueno, básicamente esta es la historia de uno de los partidos más sucios y de absoluto culto de los equipos españoles en Europa. Si os ha gustado dadle like y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.